Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción. ¡Comenzamos! Hola a todos, vamos a ver información. Estamos ya al lunes, lunes 20 de abril del año 2020, Supermercados Mercadona. Debajo en la descripción te voy a dejar el enlace que te lleva esta información. Antes de comentaros el tema de Mercadona, os quiero comentar, no os he publicado nada de aviso de seguridad. Si estás recibiendo una serie de encuestas sobre todo el tema del bicho, tener mucho cuidado, ya que muchas páginas fraudulentas son las que te dicen que te van a pagar haciendo una encuesta sobre la situación del bicho y realmente están recopilando los datos. Así que tener mucho cuidado, tenéis avisos de seguridad debajo en la descripción con una lista de reproducción. Mucho cuidado con los datos que se te están pidiendo estos días, ya que hay muchos engaños. No es tema AOS, entidades bancarias y demás. Yo os lo he comentado a lo largo de este mes y medio que he sido comentando este tipo de avisos de seguridad. Nos vamos ahora a información de Mercadona, que debajo tenéis en la descripción de este vídeo el enlace. Ya que algunos de vosotros os habéis preguntado si en Mercadona estaba buscando trabajadores en toda España o solo en algunos lugares. Lo que tiene publicado actualmente la página de Mercadona son mes de abril, nos dice Barcelona y Madrid. Pero no quiere decir que estén buscando en cualquier momento personal para las tiendas. Como hemos indicado que otros supermercados, ante todo el tema que está sucediendo, se necesita personal en los supermercados. Vamos a ver el empleo que tenemos en estas dos ciudades, veremos las condiciones laborales y luego veremos la página a la hora de registrar. Actualmente nos dice que buscan gente en Colmenas, en ambos casos necesitas tener carna de conducir. Vacante de empleo en Mercadona para Colmena en Getafe, Madrid. Está publicada hace unos días. Y lo que nos ofrecen es lo siguiente. Contrato fijo desde el primer día, sueldo inicial de 1.328 brutos, euros brutos al mes, con progresión salarial. Veremos ahora las condiciones que dependiendo si llevas menos o más de un año, pues esto varía un poco. Te pide que además de carna de conducir, disponibilidad para trabajar a jornada completa o jornada semanal de 40 horas en distintos turnos. Y un estudio mínimo de secundaria o binataria de la ESA. Si nos vamos a Colmena, en zona franca, nos dice lo mismo. En días anteriores vimos que estuviéramos buscando gente para Semana Santa y también para las navidades. Esa información fue publicada sobre mediados de febrero y ya estamos en abril. Y en abril, vacantes de empleo en Mercadona, pues nos dice lo mismo. Contrato fijo desde el primer día, sueldo inicial de 1.328 brutos al mes, formación a cargo de la empresa y te pide que tengas carna de conducir, disponibilidad para trabajar, estudios mínimos, educación secundaria obligatoria. Si nos vamos a las condiciones de los supermercados en Mercadona, nos dice que ofrece empleo estable y de calidad. Hay 90.000 personas con empleo estable, 1.198 euros neto al mes como salario inicial, personal base en España. Y luego tiene una política retributiva diferencial. Como os he indicado, si es menos de un año, el bruto sería 1.338 y el neto, pues un poquito menos. Y si es más de cuatro años, sería 1.811 y el neto 1.488. Y luego además realizan, como estáis viendo, esta información nos dice en vigor desde el 1 de enero de 2020. Luego el Mercadona también nos dice que reparte primas entre la plantilla, igualdad y equidad, oportunidades de formación. Y aquí tenemos todas las horas de formación, personas promocionadas en España y luego el porcentaje que hay. Medidas para la conciliación, por la baja maternal, disponen de centros infantiles, transparencia y participación. Y si nos vamos a la página directamente, que os lo dejaré debajo, si quieres solicitar empleo, vamos a pinchar. Y a la hora de pinchar, si quieres, esto sería lo de Semana Santa, como vimos en otro de los vídeos, nos vamos directamente a las ofertas al portal de empleo del Mercadona. Os dejaré directamente el enlace de esta página para que si andáis detrás de buscar en vuestra ciudad, pues comenzamos en Albacete. No me voy a meter dentro y voy a buscar, pues en Albacete actualmente no aparece nada, pero es importante que deis el inicio de sesión, que os registréis, subís el currículum y hace en cualquier momento que pueden solicitar al personal. En Alicante actualmente no aparece nada. Nos vamos a Almería. No encuentran ofertas. En Álava. En Álava, como veis, aparece que necesitan mozos de almacenes para el bloque logístico. Nos vamos a Asturias. En Asturias no aparece nada. Nos vamos a Ávila. Tampoco aparece nada. Por eso es importante que metáis el currículum, ya que el día de mañana, pues puede el día 20 o 30, pues en alguna de las ciudades vamos directamente a Burgos. No aparecen ofertas. Nos vamos a Barcelona. Y en Barcelona, fijaros, en Barcelona hay mozo de almacén bloque logístico, más mozos repartidores del turno de noche, técnico auxiliar de mantenimiento, técnico superior de automatización. Por eso es importante echar un vistazo de vez en cuando a la página, que subáis el currículum, ya que en cualquier momento puede ser que te llamen. Así que si andéis detrás, estas son novedades que tenemos de empleo y para todas aquellas personas que habéis preguntado por el tema de si están buscando personal en toda España, pues aquí tenemos un poco la respuesta. Vemos que en cuenta no hay nada. Y si nos vamos a Valencia, en Valencia nos buscan un abogado, administrador, analista de procesos, arquitectos informáticos. También durante estos meses han buscado bastantes informáticos, yo os lo comento. Jefe de proyecto informático, mozo de almacén de bloque logístico. Así que os dejaré debajo en la descripción esta dirección para que podáis, importante, registraros, subir el currículum. Y en cualquier momento, pues a lo mejor hay alguna oferta y nos vemos en otro vídeo. Recordad los avisos de seguridad, otros productos que estamos viendo, horarios de supermercados. Y recordad que a partir de lunes los supermercados Aldi cambian de horario hasta las 8 de la noche. Hasta el próximo vídeo. Adiós, chao.